Aunque es un artista muy respetado y su obra básicamente marcó a toda una generación, lamentablemente en el último tiempo Chano sorprendió por aparecer en las portadas y no por el mejor motivo. Estamos hablando del lado más oscuro de su vida privada, particularmente de su salud mental. Hoy les voy a contar los inicios, los secretos y los detalles menos conocidos de la vida de Chano. Y que esperamos que este gran personaje nos siga sorprendiendo, pero para bien. Santiago Moreno Charpentier nació el 23 de septiembre de 1981 en una familia tipo del barrio de Saavedra en la ciudad de Buenos Aires. Junto a él creció su hermano Gonzalo, apodado Bambi, con quien dio sus primeros pasos en la música y junto a quien formó la banda Tambiónica, a la que luego se sumarían Diego en la batería y Sebastián en la guitarra. Chano y Bambi vivieron con sus padres hasta su separación en los años 90. Su papá se fue a vivir a España, donde tuvo dos hijos más, y Chano y Bambi se quedaron en Argentina viviendo con su madre y su pareja. A los dos años de eso, llegó a su vida su nueva hermanita, que era Samantha. Los hermanos fueron al secundario en el Instituto Obras, el cual tendría un fuerte impacto en su vida. Allí conocieron a Sebastián, el guitarrista de su banda, y además pudieron ver muchísimas pruebas de sonido de artistas nacionales e internacionales, que se presentaron en el Estadio Obras, ubicado en el mismo predio que el colegio. A los 17 años, al terminar su secundario, Chano se fue de su casa. Chano vivía más con su madre y su pareja, y luego ingresó como fotógrafo oficial a Club 69. Una fiesta muy conocida en la escena argentina a la cual concurrían varios famosos en ese momento. El problema era que varios famosos, lógicamente, estaban en contra de ser fotografiados, y es entonces que ahí Chano tuvo una gran idea. Empezó a falsear fotos. Sacaba imágenes en otros lugares y las hacía pasar por las oficiales del evento. El engaño funcionó, hasta que los dueños lo descubrieron y lo echaron. Fue su primer trabajo, pero también fue su primer contacto con la droga. Él no pertenecía a una familia con mucho dinero, ni mucho menos, ni tampoco era una familia musical. Así que además de sacar fotos, también trabajó en restaurantes para juntar un poco de dinero y dedicarse así de lleno a la música. Hasta que, con el tiempo, finalmente se le empezó a dar. En el año 2002, cuando Chano y Bambi terminaron el secundario, empezaron a tocar con su banda que hasta ese momento todavía no tenía un nombre. Y al año siguiente, en el año 2003, fue cuando sacaron su primer EP y ahí empezaron a acumular fans. El amor de los fanáticos, al igual que, por ejemplo, el caso de Justin Bieber, fue vital y fundamental para, claramente, el crecimiento y el éxito de la banda. ¿Por qué les gusta tan biónica? Porque son especiales, o sea, no son como todas las bandas. Lamentablemente, y también al igual que Justin, ese apoyo incondicional no protegió a la estrella de, obviamente, incurrir en los excesos. En el año 2007, antes de que saliera a la luz el disco Canciones del Huracán, Chano se internó por primera vez por problemas de adicciones. Para él fue una experiencia de terror. Durante ocho meses estuvo encerrado con otras 30 personas que estaban en exactamente la misma situación. El futuro que le esperaba afuera era brillante. En el año 2011, cuatro años después de su internación, tan biónica, hacía la canción de la novela más importante y conocida de ese momento. Graduados. Ya desde sus inicios en la música, Chano tuvo problemas de consumo. En 2013 decía que su única adicción era la Coca Light. Pero incluso, hablando de esa bebida sin alcohol, ya se lo veía a cauto. Para él, el peligro estaba siempre latente. Se sabía a un adicto. Se tenía esa tendencia o esa predisposición en su personalidad. Seguramente también siempre lo supo. Y claramente, el éxito en este caso nunca ayudó. Ni a Chano, ni al interior de la banda, que desde el principio siempre jugó con una posible separación. En 2013 salió con Celeste Seed y se mostraba bastante más amable con la prensa, aunque no fue un romance extremadamente mediático. No le molestaba que le sacaran fotos, ya que según él, entendía que era algo de interés para las señoras de la peluquería. Pero el romance duró muy poco. En 2014 se separaron, aunque en muy buenos términos. Yo otro día escuchaba a Janina Latorre decir que vos fuiste una mala influencia para Chano. ¿Por qué pensás que lo dijo? Prefiero no opinar de gente que no... que no. Después de Seed, a Chano lo vincularon con la actriz Carla Quevedo, conocida por actuar en películas como El secreto de sus ojos y la miniserie El maestro. Tiempo después, se empezó a salir con Juana Viale, la nieta de Mirta Legrán, que seguramente muchos conocerán. Y aunque la relación duró muy poco, marcó mucho la vida de Chano. Si bien tiene buena onda, Chano no dudó en confesar que su relación con ella no fue algo que particularmente lo haya ayudado con su adicción o sus adicciones a las drogas. Esto claramente es algo que no deja muy bien parada a la conductora y actriz. En el año 2014 lo vincularon con Mika Tinelli, que incluso lo habría acompañado a diferentes internaciones que él tuvo en ese momento. En el año 2016 empezó la que sería una de las relaciones que más atormentó al artista durante su vida. Su romance con Milita Bora. Para quienes no la conocen, esta cantante se hizo muy conocida en 2015 por ser la novia de Daniel Osvaldo, el ex de Jimena Varón. Otro romance que, si les interesa, podemos traerlo tranquilamente al canal, eso saben que en los comentarios me lo pueden hacer ver. Pero volvamos a Chano y Milita. Estuvieron en pareja cuatro meses, en los que ella estuvo en el bailando, pero se separaron de la peor manera. Ella lo denunció por violencia de género y, aunque finalmente la denuncia no llevó a ningún lado, sigue firme en su postura. Acusó a la justicia de negligente y, no solamente eso, sino que también evitó solidarizarse con él cuando terminó estando internado al poco tiempo de separarse de ella. Nosotros lo echamos del edificio y mirá que es propietario. ¿Por qué lo tuvieron? Es inconvivible. Más adelante igual hablaremos de este oscuro momento en la vida de Chano, pero continuamos. Tras salir de su internación, Chano empezó a salir con la periodista Elena Roca, con la que tuvo un romance hasta el año 2018. Terminaron en buenos términos y, según ella, era por una cuestión de que no coincidían con los horarios para verse. Aunque estuvo soltero durante una gran parte de ese año, la vida privada de Chano fue noticia porque Naya Wada, la sobrina del expresidente Mauricio Macri, contó que en 2016 el cantante la acosaba. E incluso dijo que estaba tan obsesionado con ella que la canción Nice to Meet You era una indirecta para ella, ya que comenzaba con su nombre. Chano jamás hizo referencia a estas frases y Naya dejó de hablar del tema al poco tiempo. Esto es difícil de saber porque ya en ese momento, según también se planteaba en los medios claramente, la bailarina supuestamente estaba sedienta de fama y estaba dispuesta a hacer todo lo imposible para poder lograrlo. Pero hay un detalle que juega a su favor. Ella era bailarina del Club 69, ese club que, bueno, previamente mencionamos, que fue uno de los primeros clubes en el cual Chano empezó a trabajar como fotógrafo. A comienzos del año 2021, aquel momento en el cual ya la vida de Chano era más luminosa, se lo vinculó con Nathalie Pérez. Y aunque ambos hablaron maravillas del uno del otro, los rumores de romance se terminaron cuando se anunció que iba a salir un tema en colaboración entre ellos dos. Se trató, como pasa hoy en día, seguramente de una acción de prensa, obviamente para promocionar la canción. Al poco tiempo, esos falsos rumores y obviamente atravesar uno de los momentos más oscuros y difíciles de su vida, se lo vinculó sentimentalmente con una modelo de 23 años llamada Sofía Santos, que también es creadora de contenido. Además de su música, lamentablemente, Chano se hizo muy famoso en la escena local a mediados de la década pasada por sus accidentes automovilísticos. Lo que al principio parecía ser una coincidencia o hasta para algunos algo chistoso, comenzó a ser un patrón, un síntoma, un signo de que claramente algo no estaba bien. El primer accidente del artista data del 5 de agosto del año 2015. Él estaba manejando por el barrio de Belgrano cuando perdió el control de su camioneta Dodge Ram, la más grande del país en ese momento. Y terminó chocando ocho autos que se encontraban estacionados en el lugar, ya que en ese mismo momento se estaba jugando la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental. Tras golpear a los autos, arrastró a otro varios metros y terminó impactando contra el portón de una vivienda. Ahí los vecinos de la zona, al descubrir lo ocurrido, lo detuvieron y comenzaron a golpearlo. Según sus abogados, estaba supuestamente huyendo de un intento de robo. Inmediatamente Chano fue llevado a la comisaría de la zona donde la policía se comunicó con el SAME y pidió una ambulancia para asistirlo porque estaba incoherente y contradictorio. En el hospital Pirovano le hicieron las curaciones de urgencia y luego fue trasladado al sanatorio de la Trinidad. Lo primero que se anunció era lo obvio, que había consumido alcohol, marihuana e incluso cocaína. Aunque él negó haber consumido sustancias psicoactivas a la hora de manejar, los exámenes toxicológicos generaron debate. A los pocos días, en una entrevista con la Nata, volvió a hablar de su problema con el consumo. Trabajo, yo creo que soy adicto, que tengo una enfermedad crónica. Vos estuviste unos años sin doma, 3 o 4. Y que hay que atenderla día a día. En enero del año siguiente volvió a chocar. Esta vez en Jujuy, donde se estrelló contra un árbol y destrozó el auto en el que iba. A los dos meses, otro accidente. Esta vez en la ruta 3 a la altura de Virrey del Pino. Chocó contra un camión con acoplado, que lo arrastró varios metros. Esta vez, el músico sufrió una rotura de tobillo, pero la alcoholemia le dio negativo. El cuarto choque fue en 2017, también en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. Chocó contra dos autos que estaban estacionados en una conocida esquina del barrio de Belgrano. No sufrió lesiones, pero tuvo que pagar una multa porque manejaba con la licencia de conducir vencida. Este fue su último choque, pero no así, su último escándalo mediático. Claramente, todos estos problemas y choques automovilísticos le trajeron muchos problemas legales, ya que en muchos de los casos se rumoreaba que se encontraba bajo los efectos del alcohol y de las drogas. En el caso del choque en Belgrano, el primero y el más conocido, el cantante terminó quedando absuelto, ya que fue imposible demostrar que estuviese conduciendo bajo los efectos de alguna sustancia. Como dijimos antes, él había afirmado que estaba huyendo de un robo, e incluso hizo la denuncia. Pero faltó a las audiencias y la causa prescribió. También había considerado hacerle juicio a las personas que lo habían golpeado luego del choque, pero bueno, finalmente terminó desistiendo de eso. Lo que sí, Chano perdió su licencia de conducir dos veces por sus choques. En ambos casos, volvió a sacarla gracias a la ayuda de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que es el actual jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como dijimos al principio del video, sus problemas de salud con las adicciones están desde el principio de su carrera artística. Tras la primera internación voluntaria que hablamos al principio, vinieron posteriores internaciones con el Paso del Tiempo. En abril de 2016, tras su tercer choque, Chano tuvo que empezar a desmentir los rumores de separación de Tambiónica. Pero no le salía muy bien, ya que al mes siguiente anunció que estaba grabando un reality show con Esmeralda Mitre, buscando escribir una canción solista. De ese reality saldría Carnaval Intro, su primer tema en solitario. A los pocos días, la banda anuncia el impase, y él las responde vía Twitter. Es la primera vez que una banda decide separarse sin preguntarle al cantante principal. En diciembre del año 2016, terminó con su segunda internación en la clínica Finochetto por dos cuestiones. La primera por una excitación psicomotora y la otra por un cuadro de deshidratación. Este cuadro es el que se repetiría una y otra vez en cada internación del artista. Al mes siguiente, lo mismo. Esta vez se internó por voluntad propia en el Instituto Cantegril de Punta del Este. Tras haber estado presente en una fiesta organizada por la modelo Pampita. En diciembre de 2017, tras haber terminado su problemática relación con Milita Bora, terminó internado exactamente por el mismo cuadro. El año 2019 tampoco fue un año en el cual estuvo exento de polémicas. Tuve un extraño encuentro con la policía de Barcelona, tras haber querido comprar droga en una zona peligrosa y haber sido asaltado. No sé bien lo que pasó, la cuestión es que yo tenía mis documentos y después dejé de tenerlos. Y tras su vuelta al país, volvió a internarse voluntariamente. En abril de 2019 ingresó de manera voluntaria a la clínica Puijari en Entre Ríos. Según él, el show en el Gran Rex lo desestabilizó y necesitaba recuperar el eje. Lo consiguió, pero en septiembre volvió a ingresar. Esta segunda visita fue diferente. Aunque también fue una internación voluntaria, los profesionales de la salud lo siguieron más atentamente, limitaron sus visitas y hasta sus salidas al parque. Porque claramente no estaba en su mejor momento. A finales de 2019, Chano montó su propio estudio en su casa de exaltación de la Cruz. Durante lo que quedaba de ese año y durante todo el aislamiento por COVID, se mantuvo en contacto con sus fans a través de las redes sociales donde contaba que seguía trabajando. Se lo veía mejor, pero lamentablemente la vida le tenía preparada otra desgracia. El 26 de julio del año 2021 protagonizaría uno de los sucesos más oscuros y difíciles de toda su vida. Según el relato policial, el artista sufrió un brote psicótico y quiso atacar a su madre. Y luego, al policía que se presentó en la vivienda para ayudarlo. Este mismo oficial lo valió en el estómago para frenarlo. El artista fue internado de urgencia. Perdió un vaso, un riñón y parte del páncreas. Tras estar internado varias semanas, el 23 de septiembre de ese mismo año volvió a tener contacto con sus fans. Claramente a quienes les agradeció por todo el cariño y el apoyo incondicional que siempre tienen hacia él. Y ese mismo día les anunció que iba a sacar un nuevo tema. Cuarentina. Su salud física estaba mejorando, pero llamaba poderosamente la atención que alguien que hace pocas semanas había sufrido un fuerte episodio en materia de salud mental y a quien le habían pegado un tiro en el estómago, estuviese sacando música. Pero, lamentablemente, eso no fue lo más extraño que terminó ocurriendo ese año. El 4 de noviembre, cinco meses después del episodio, Chano volvió a presentarse en un escenario. Y no se lo veía para nada bien. Muchos de sus fanáticos criticaron duramente a su entorno, ya que consideraban que no lo estaban cuidando como corresponde. Chano Charpentier otra vez está internado en estado reservado en el sanatorio Otamendi. Su madre Marina está diciendo que está abatida a partir de su situación. Ahora en C5N nuevamente tenemos que hablar de Chano Charpentier. Sabemos que su mamá lo sigue a sol y a sombra. El estado del músico es reservado. Después de este episodio, Chano mantuvo un perfil súper bajo produciendo música que al fin y al cabo era lo que le apasiona. El último episodio grave ocurrió en febrero de este último año, en el cual terminó internado en el sanatorio Otamendi, supuestamente, según lo que se dice, por una equivocación en la medicación. Acabo de hablar hace un ratito de la mamá de Chano, Marina. Dice que Chano está en tratamiento permanentemente. Tiene terapia de grupo individual, ve al psiquiatra cada 15 días y le hacen un test de orina para ver si está limpio. Pero se recuperó bastante rápido e incluso hizo una presentación en el Lollapalooza, que es un festival, como ustedes saben, importantísimo a nivel musical para nuestro país y el mundo. Y anunció nada más ni nada menos que la vuelta de Tambiónica. Claramente también junto a su hermano, que estaba ahí presente. A Chano se lo ve mejor, pero quienes vienen siguiendo su vida saben no ilusionarse. Tras el anuncio del regreso de Tambiónica, sus seguidores y seguramente también sus seres queridos están expectantes de seguir viendo al artista vivir su vida de forma saludable. Y desde acá, realmente le deseamos lo mejor. Pero no quiero terminar el video sin hablar de un tema que me parece importante resaltar cuando hablamos de la vida de Chano. Acá hicimos un recorrido a lo largo de su vida, tanto de sus temas de salud mental como de sus adicciones. Muchas veces, la vida de Chano termina siendo ese disparador para empezar a hablar un poco más sobre la ley de salud mental en Argentina. Cuando recibió el disparo por parte del policía, en muchos medios se empezó a hablar de que la ley de salud mental no permite la acción de internarlo a Chano. Es importante aclarar que no es exactamente así. La ley de salud mental permite las internaciones voluntarias e involuntarias, pero es muy rigurosa frente a los supuestos que se hacen en contra de la voluntad. Y esto, aunque pueda incluso parecer un poco contraproducente, tiene un sentido, tiene una explicación. Son infinitos los casos de personas que son internadas en contra de su voluntad y sin necesidad alguna, con el fin de constreñirlos y hacer uso sin autorización del dinero a los internados. Que alguien tenga problemas con su salud mental no es un sinónimo directo de que no sepa qué hacer con su vida tampoco. En este caso, sacarnos los prejuicios es una de las primeras cosas que hay que hacer. Con este tipo de chano, con este tipo de vida no podés tener un hijo, ponerle algo que yo sueño, cuesta sostener una relación. Mi hermano me dijo lo más difícil, lo que yo me voy a acostar y yo no sé si te vas a morir. Aunque también entendemos que es un tema complicado respecto de casos en los cuales, por ahí, una persona no quiere ser internada, posiblemente lo necesite. Y esto es lo que muchas veces también madres y padres y todos aquellos familiares que se relacionan, obviamente, de forma directa o incluso indirecta, con una persona que tiene diferentes patologías mentales o diferentes padecimientos en su salud mental, con lo que luchan. Porque claramente la persona no quiere internarse, es lo que llega a necesitar, no se puede hacer. Entonces es un gris complicado entre que la libertad del paciente está, pero también su necesidad de ser tratado y asistido. El caso de chano claramente nos deja con un sabor amargo. Las adicciones son muy difíciles de tratar y como muchos especialistas en salud mental hablan, la internación no siempre es la estrategia más beneficiosa para la persona. Esperemos que Chano pueda continuar por el camino de la luz y que claramente pueda hacer y continuar lo que tanto le gusta desde chico, que es la música. Se viene algo histórico, dijo Chano cuando estuvo con su hermano en el Ollapalooza anunciando. Esperemos realmente que esta vez lo histórico sea su cambio. Gracias. Gracias.